Nueve y media de la mañana, seguimos con más temas para ustedes y una invitación sumamente especial de una agrupación de la policía, una de las más queridas últimamente, Amalia. Es cierto, Marce, y aparte, el clima va a colaborar con ellos este domingo. Exactamente, estamos hablando de esta gran corrida de los Linze, se llama Linze Run 5K y evidentemente toda la ciudadanía está invitada, hay gente que va a poder y debe inscribirse y quien no puede, puede sumarse igual a la actividad. Claro, ir a acompañar con la familia, vamos a recibir ya al comisario principal Gustavo Ruiz Díaz y también al oficial Carlos Ruiz Díaz. Bienvenidos, comisario, ¿cómo están? Hola Amalia, hola Marce, un gusto venir a compartir con ustedes en su programa, un saludo también a toda la audiencia. Bueno, estamos contentos, estamos cumpliendo siete años de creación del grupo Linze dentro de la institución y bueno, eso nos conmovió y por eso organizamos un evento donde vamos a compartir con la ciudadanía. Nuestra intención es compartir con la ciudadanía, que la ciudadanía esté cerca de nosotros, podamos interactuar, es por eso que este evento está aglomerando a una buena cantidad de gente que va a ir a hacer una actividad física también que es importante para la salud. Linze Run 5K se realizará este domingo 21 a las 07 horas en la Costanera de Asunción, le esperamos a todos. Es muy interesante realmente, ¿quiénes pueden participar de la actividad, jefe? Bueno, nosotros habilitamos una plataforma a través de una empresa donde se pueden inscribir y van a tener el atuendo que corresponde y por supuesto todos ganan. También vamos a tener un stand donde van a estar los Linze, la gente que siempre está apasionada por los Linze puede ir a compartir una mañana agradable, no importa si no se inscriben. Entonces le esperamos a toda la ciudadanía que puedan ir a mirar el hermoso paisaje que es en la Costanera y bueno, a nosotros nos pone muy contentos porque la gente está muy entusiasmada. Oficial, ¿cuántos inscriptos ya hay? ¿Cómo se está dando ese entrenamiento? Sí, actualmente ya tenemos 95% ya de cupos llenos, hay un pequeño margen ya solamente disponible, así que le invitamos a la gente que se apure para inscribirse a ese evento ya que estamos casi llenos. ¿Están entrenando a full? Sí, así mismo, estamos entrenando a full, así mismo. Pero qué gusto, es muy interesante todo, esto es la verdad. A ver, yo como participante que debo llevar mi botellita de agua, van a tener asistencia médica también, porque es muy importante todo eso para garantizar la seguridad del participante. Así mismo, de hecho que estamos previendo todo eso y la gente no se preocupe ya que ese día van a contar con toda la logística necesaria que necesitan ese día los corredores y toda la familia que va a estar presente. Y al inscribirse, ¿esa es la camiseta que van a recibir? Es la que estamos viendo. Así mismo, esta es la indumentaria oficial de la corrida, como pueden ver es un color muy llamativo, elegimos el color naranja que representa la alegría, el éxito y la creatividad. Bueno, ¿hasta cuándo tiene tiempo la gente de inscribirse? Tienen tiempo de inscribirse hasta el día de mañana, día jueves, ya que el viernes y sábado estaremos ya realizando las entregas del kit correspondiente. Es muy interesante, esto vos sabés que a María le preguntaba, yo al jefe, siete años ya del grupo Lince, y me dice sí. Y le digo, nacimos juntos prácticamente como medio C9N Paraguay y la agrupación Lince. ¿Cuál es el balance que se hace en general de estos siete años, jefe? Bueno, realmente el grupo Lince creció en todo su esplendor, en todas sus áreas, en cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de personal, en cuanto a equipamiento. Bueno, también los procedimientos en sí, el trabajo del grupo Lince se está manifestando de diferentes formas. Y bueno, nosotros consideramos que estos siete años ha sido un avance muy positivo. El grupo Lince está generando nuevas expectativas. Estamos a días de egreso de un grupo muy importante que va a ser la triplicación del grupo Lince, y eso nos pone contentos a todos. Contentos porque vamos a estar en más lugares, vamos a tener más Lince en las diferentes ciudades. El ciudadano siempre espera la rápida reacción y bueno, vamos a estar distribuidos, especialmente en el departamento central, reforzando. Teniendo en cuenta que el departamento central es un departamento con mucho movimiento, ya sea cualquier cantidad de habitantes, el flujo comercial es más movido. Entonces, es uno de nuestros puntos de atención. Y bueno, realmente el grupo Lince ha crecido bastante en sus siete años de creación. Muchísimas felicidades y que sea de gran éxito esta corrida. Muchas gracias por la visita. También para ustedes que vamos avanzando siempre hacia el éxito. Perfecto, nos vemos en esa jornada entonces también para esta actividad Lince, RAN 5K. Entonces ya en homenaje también a los siete años de creación de esta agrupación de la policía. Lince, RAN 5K. La información de último momento nos lleva hasta Blanca López. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Muy buenos días y a las nueve de la mañana con dos minutos, el fiscal Cristian Roy remitió a la Policía Nacional la orden de captura contra Selva Portilio Rodas, conocida en los últimos tiempos como Selva Ju, como una supuesta persona muy allegada a Felipe Santiago Acosta, alias Macho. La imputación que ya tenemos señala que es para investigación de hechos de homicidio. Recordemos que en los últimos meses se produjeron seis hechos de sicariato en el departamento de Canindeyú, pero aparentemente solo estaría ligado a tres hechos y también a un cuarto hecho que habría ocurrido ya en diciembre en la zona del departamento de San Pedro. Estamos hablando de la muerte de dos supuestos sicarios y también del crimen contra alias Nachito, que supuestamente era un competidor con alias Macho, según las informaciones de inteligencia de la Policía Nacional. También podría tratarse de la tentativa de homicidio que habría sufrido otra persona en la zona del departamento de Canindeyú. Aún no tenemos definido por cuál caso es investigada esta mujer que en las últimas horas también habló con el exdiputado y periodista Julio Colmán en Curuatú, quien denunciaba amenaza de muerte, no solo para él, sino que también para otros periodistas de la zona. Muy atentos, Blanca, a esta situación porque evidentemente es muy peligroso cuando amenazan de muerte a una persona. En las vías conjuntas, zona de pacificación, le llaman ellos, se va a instalar la FTC en la zona de Canindeyú. No sabemos si va a ser exactamente en la zona de Villa Latimí de donde sería oriunda esta mujer. Y vamos a ver, porque ayer también decía el ministro del Interior que se están haciendo trabajos, pero muchos de ellos no se puede contar. Es así, Blanca, y hablando justamente del rubro nuestro de la comunicación, como no de recordar al querido Pablo Medina, colega de ABC, que fue asesinado justamente en este punto de Canindeyú. Así es que hay que actuar lo más rápido posible. Gracias, Blanca. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego.